Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com ¿Cara verde? ¿Por qué le caen en bandida a uno? ¿Por qué no se ponen a esta guataca? Dejame sacar el machete y vas a ver... ¡Vamos! ¡Me esté hecho! Ay Dios mio mi lindo ¿De dónde vine a caer? ¿Dónde estoy? Ay Por la Sepúchica Es así, por lo menos vine a caer al campo Aquí sí puedo trabajar en lo que yo sé No andar inventando eso de andar en la ciudad Buscando trabajo, si aquí estoy En mi terreno ¿Ves? ¿Y qué es eso? El jícaro bando Ya voy a ir a preguntar La empuchica está cerrada ¿Entro o no entro? Pero es que está demostrado científicamente Que las oportunidades que uno deja ir Son de las que después uno se arrepiente Yo no quiero que la María diga que iba con un hombre arrepentido Aunque después me voy a arrepentir, si hay perro Mira qué montón de ganado Este es el trabajo que yo quiero Mi abuela es de puñica Ahí está el patrocito Qué rico Qué rico Qué cosa más rica Esas son las piernas más hermosas que yo he visto en mi vida Qué clase de pechudo Qué cosita más sabrosa Eso me lo quiero comer Aunque me queden preso Tío ¡Degenerado! ¡Pendejo! Oye, puñita Espérase ¿Degenerado? ¿Qué es lo que le pasa? Espérase señora No, estaba viendo Viendo a la muchacha, a la pobrecita Que se viene Señora, pero No, ¿qué es lo que anda haciendo usted aquí sinvergüenza? Acostando a mi chavalita Pero espérame que le explique ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es el pollo? ¿Se viene? ¿Cuál pollo? No hay pollo No me le diga pollo ¿Qué tiene que ver con un animal? No le compare con ningún animal ¡El pollo! Estoy viendo ese pollo ¡Así le decís! ¡Degenerado! No lo pueden ver a uno bañándose porque ya le quieren ver la chingaca ¡Sos un degenerado! Le vas a ir a pedir disculpas a ella Y te voy a llamar a la policía A ver, mire ¿De qué estás hablando? Aquel pollito rico que tiene allá, mire Ese, mire Ese pollito asado, mire Y me reventó, mire Me reventó, mire Mire Me reventó Y de puro gusto ¿Quién dejó este pollo aquí? Ay, estoy diciendo el abuelo Ay, pero Pero no tiene justificación ¿Pero qué anda haciendo usted con una propiedad ajena que no le pertenece a usted? Lo que pasa es que yo ando buscando trabajo patrocito y mire la finca y dije yo Aquí deben de necesitar un mozo Pero nunca pensé pues que usted se iba a molestar ¿Mazo? ¿Mazo de qué? Pues yo, yo Ni mozo ni hermoso usted Pero no tiene que venir aquí a buscarlo Si está en una oficina donde está el abuelo y atiende a las personas que van a hacer empleo Ah Este pollo, este abuelo se lo vive comiendo Se ha comido todos los pollos, imagínense de todos Y mire cómo los hace y los prepara un barbacoito ¿Y le hará falta ese? ¿No lo puede donar aquí para Gapito Díaz? No, no, hasta que lo mire trabajando lo voy a atender bien ¿A dónde entonces? Vamos, yo lo voy a llevar, pero déjame a verme a la chavala No, pero yo no la ataba bien Tiene pollo, el pollo Tiene pollo No, 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 no Quédate quédate un latito Yo voy a ir con el abuelo Abuelo ¿Qué fue Lencha? Hay un muchacho allí que quiere trabajar Ahorita estoy ocupadísimo trabajando en Instagram y en Facebook y todas esas cosas Ahorita estoy ocupado Si tienes citas, Lencha, se nos pasar Pero si no, no me tracé Citas, si solo aquí estamos Los otros tres estamos aquí Hay que ver Lencha, estoy ocupado Estoy ocupado utilizando la página de Instagram ¿De qué? ¿Y qué es lo que tiene usted? La foto para las muchachas ¡Ay no seas un vulgar! Tiene que esperarse porque está ocupado Unas, dos, tres, cuatro horas Me espera aquí parado Él es allí, él lo va a atender ¿Aquí con el pollo? Faltaba más hombre, pasa para acá mi muchachito hombre ¿Cómo está patrullito? Mucho gusto, liguero Ruperto para servirle a usted a Dios Agapito Díaz para servirle a usted a toda su familia patrullito Agapito Díaz Agapito Díaz, sí Te voy a buscar en Google, vamos a ver ¿Qué va a hacer patrullito? ¿Qué va a hacer? Han ido buscando trabajo por todo Nicaragua pero no un callado Ahí sale toda esa chucha ¿Ah? Tipo el FBI, ¿sabes? Sí, rapidito te buscan en Google y me salen todos Nunca he estado preso yo patrullito, nunca he estado preso Te voy a buscar el récord, aquí el récord No mate que no Vea que no, no Está limpio tu récord Correcto, correcto ¿Y qué querés? ¿Trabajar vos aquí? Todo trabajo, yo le hago de todo patrullito Usted lo que me ponga a hacer aquí yo se lo voy a resolver patrullito De todo De todo patrullito Para mientras sentate en mi tronco Ya patrullito No me ha ni contratado, ya me está pidiendo obscenidades Es mi tronco que está ahí hombre, mi tronco Allí bandido, soy que solo es mal pensado No es que mire la gente me pide unas cosas patrullito Y usted sabe que estamos aquí solo en el monte Está abrioso, yo sé que te ha pasado muchas cagadas ¿Se vio el pollito patrullito? Mira el problema que me metí Mira que la señora casi me reviente el homo ¿Para platicamos de eso y que te gustaría trabajar hombre? No sé, ya hay arriando las vacas por ejemplo ¿Arriando vacas? Yo soy arriero ¿Puedes arriar vacas? ¿En serio? Si patrullito ¿Qué otra cosa te gustaría hacer? Arriar vacas y no sé, pues fumigar Fumigar la plaga, que más Puedo fumigar, no sé, rozarle el monte Aquí yo lo que sea patrullito, lo que sea, lo que sea Hombre este que estaba contratado Me caíste bien Patrullito Está contratado Gracias por esa oportunidad No se va a repetir patrullito Agapito Díaz El mejor empleado que usted ha tenido en su vida A partir de mañana comenzará a trabajar ¿Oíste? Hay que te explique Trinidad ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Trinidad se llama? Si, Trinidad es la I en las patas de ese bandido Ay hombre que rico mi pollito Me lo voy a tirar Buena ¿Qué va? ¿Usted es Trinidad? Ese soy yo Mucho gusto Agapito Díaz Entonces Me mandó el abuelo Olivorio Ruperto Me dijo que usted me iba a dar la instrucción para que Porque me dijo que fuera a riar las vacas Que necesitaba que riera las vacas Entonces necesito que me dé la albarda Para ir a ensillar el caballo ¿Esta es la albarda? Espera Soja pero Trozado soy Trozado Claro que sí ¡Mmm! Me está lindo ¿Qué vas a hacer? Que me va a dar la albarda porque voy a ensillar el caballo ahorita mismo Esta es ¿Cuál agarro entonces? ¿El blanco o el café? ¿Qué? ¿Por qué sos trozado? Porque usted me preguntó que si soy trozado Yo soy trozado No seas bruto No seas bruto ¿Qué pasó? Ahora las vacas no se arrian así No se arrian así Las vacas Ya no Ahora las limpiamos Bonitas Ahora se arrian las vacas en moto ¿Qué en moto? En moto ¿En moto? Sí, moto ¿Por qué sale más barato? Al caballo le tienes que comer diario La moto no La moto le echas 100 pesos y pasas una semana Tienes que pensar más económico Tienes que pensar con el copo Más económico Sí, sí, sí Entonces te voy a ir a enseñar ahorita como se arrian Déjale fe Ponete la fila Mira, tenes que En el caballo montado No hombre Los caballos ya no existen Los caballos solo son para los hippies Correcto Ajá Entonces primito ¿Le puedo apreciar primito? Mira, aquí tenemos las yegas Y esta es la pinta Y esta es la azuleja ¿Y ellos? Jajajaja Ahora que bella pues Y en la azuleja vamos a ir arreglando ¿De plano? ¿De plano? ¿Yo me puedo ir con usted? Claro, lo puedo montar en la azuleja Espérate, vamos a... Vamos a preparar la azuleja Ay, qué joder Qué joderos que son Espérate, prepárenla Dale para allá Para que yo solo me monte y un solo brinco Sí, sí, sí Se suba, se suba, se suba Está bueno, mire todos los días Ponte Todos los días se aprende algo nuevo Es correcto Eso es lo que a mí me gusta Y casi se arreglo Mira Así se arreglo Y casi se arreglo Miren Qué bárbaro este hielo así en puchica Solo porque me enseñó a riar las vacas en moto Le tengo que chapoar ahora Todo este monte No hombre ¿Oí? Están cantando Hielo así en puchica Yo me los voy a ir unir Quiero comer, quiero comer, me delata la mirada, hacerme tonto para que si a mí no me importa nada, prefiero vivir que morir y no haber vivido nada, si te vas te daré un dolor en la casa. Imagínate que tú conoces lo que desconoces, yo me convierto en la voz después de las 12. ¿Y por qué se fue? Agapito, no es que a usted lo mandaron a chapodar, pero si ya chapodé tres metros sobre el cielo, tres metros, eran cuatro manzanas y no era con machete, era con ese tractor que está allí, que no lo está viendo, no, ya decía yo que hasta que me dolía la columna estar macheteando todo el día, no hombre, así estaba por renunciar yo porque digo yo cuatro manzanas pute machete, ni que fuera máquina, pero ahí está la máquina, venga, 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 usted no rebuzna porque no sabe el tono, ¿verdad? Venga, 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 venga. ¿Por dónde fuera ahorita usted? Por allá, que no hubiera llamado, pero siga, está llegando para allá, payaso. Abuelo, lo tiene hecho pasta en la ciudad, que chaval Es el smoking de la ciudad Los carros, los edificios, los trajes, los trajes, es muy caliente El humo, el humo de los carros Ah, el humo Lo tiene loco, los edificios, la calle, la bullaranga de cero Es triste que le haya perdido el olor al campo El olor lo anda, lucha No podemos perder eso El olor lo anda porque no se baña Sí, porque se junta con los animales, pero... Ha perdido la costumbre Ya no sé en qué dónde ponerlo Ha perdido la costumbre Yo pienso que hay mejor el corral, colombiano Chávez, no lo corran, me da látido Ya sé a dónde lo vamos a sacar Ya sé a dónde Ya sé Ya sé Capito Ven, llámalo Me he metido el niño, para allá Me hubiera quedado trabajando en una ciudad y en un restaurante Primo Chirimunga Mi mamá te voy a venir al campo a lavar trato Ya, colombiano Miren mijito, usted ya me vio Sí, pero... Y dicen que eso prende No, 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 espérese Claro que sí No, espérese No, 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 no No, espérese ¡Madrina! No, espérese No, espérese La María, yo soy casado Yo la quiero, yo la quiero a la María No, espérese No, espérese No, espérese, María La María, Dios mío, ¿qué dices? Si yo la quiero Yo no te quería engañar Ay, 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 ay ¿Entonces que me van a pagar por indiscapacidad? ¿Pero qué te vamos a pagar, hijo? Si empezaste el trabajo ¿Nunca trabajó? ¿Nunca trabajó? Si nosotros te encontramos porque sentimos el olor a carne asada Ay, con razón me duele horrible la cabeza, fíjate Yo ni siquiera lo vi venir, hermanito lindo Ay, ay Hola, gatito Ay, dormío, veniendo Hola, María, sí, yo la quiero, la María No se la... Yo no la puedo engañar porque me mata Yo no la puedo engañar porque me mata Yo no la quiero